En un caso como este, los sancarlinos, no solamente nosotros, sino todos los sancarlinos, la Santiago, la gente de la zona, que tiene en forma permanente los servicios de este cuerpo de bomberos, motivo de orgullo, de satisfacción. Y saber que uno cuenta con este respaldo nos da tranquilidad a todos. Pero recién Horacio decía, en la intensa actividad de estos días, particularmente de hoy, yo quiero reflexionar este momento, y aprovechando que estamos medios, algo nos está pasando en los sancarlinos. Es casi imposible poder creer que en dos días tengamos siete accidentes. Algo no estamos haciendo hoy. Creo que es un momento en el cual todos tenemos que reflexionar. El tránsito, como siempre decimos, lo hacemos entre todos. Todos, absolutamente, desde el peatón, pasando por quien va en bicicleta, quien va en moto, quien conduce un vehículo de pequeño porte o de gran porte. Y también siempre lo decimos, es la conciencia de cada uno de nosotros que nos tiene que hacer conducir como corresponde. Todos tenemos nuestras obligaciones, pero no somos los únicos que a veces nos toca estar apurados y que tenemos el sentimiento personal de saber que todos tienen que estar a disposición nuestra y todo libre para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Todos, cada uno de nosotros, hablo de los sancarlinos en general, tenemos nuestros derechos como ciudadanos, pero también obligaciones tenemos que cumplir. Todos sabemos que no podemos cruzar un semáforo rojo y sin embargo lo hacemos. Todos sabemos que no podemos ir en contramanos y a veces también lo hacemos. También nos encontramos en algo que es muy particular aquí en nuestras comunidades, tanto la nuestra que en la de Santiago, las bicicletas que van y vienen para cualquier lado o por cualquier lado, ni hablar de las motos, para papá. Pero digo, algo que nos está pasando y entre todos tenemos que pensar, reflexionar, que tenemos que parar un minuto cada día y pensar que antes de salir a la calle también somos parte de esto que creemos que lo hacen los demás, pero que nosotros también lo hacemos que lo estramos. Asumamos esa responsabilidad ciudadana, desde el peatón, pasando por la bicicleta, la moto y hasta el vehículo de gran forma. Cada uno de nosotros, en nuestras actividades, digo desde el gobierno, ponemos nuestro granito de arena, pero no podemos tener un inspector, como si con eso se solucionaría el tema en cada esquina, no podemos tener una persona que permanentemente esté marcando cuando estamos cometiendo una infracción. Y hago un comentario, porque ha explotado en la red de algo que no tiene fundamento, pero sí tiene algún fundamento. Desde hace un par de días existe la alternativa y la posibilidad de que hay radares por todos lados en San Cabo. ¿Sí? Bueno, había radar en San Cabo, había un radar móvil, lo digo en forma anticipada, aunque no debería decirlo, porque estamos trabajando desde el punto de vista de formación y educativo para que ese radar, cuando nos marque la velocidad a la cual vamos, estoy señalando figurativamente en San Cabo, el radar cuando nos marque a la velocidad a la cual vamos, reflexionemos, que tenemos una velocidad y una forma de conducirlo en todos lados, y particularmente en la zona urbana, en todos los lugares. Lo que vamos a hacer, no tiene absolutamente ningún afán recaudatorio. No nos interesa por la voluntad, yo siempre lo digo, lo que nos interesa es que cada uno lo gestionemos y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Todos tenemos esa responsabilidad. Nosotros, desde el municipio, desde Santiago, desde la comuna, también asumimos la nuestra, tratando de hacer lo que nos corresponde. Pero creo que, como en todas las cosas, sabemos y respetamos los derechos, pero también tenemos que tener obligaciones como ciudadanos que debemos cumplir. Ojalá que la presentación de este nuevo vehículo, que nos tiene que dar tranquilidad a todos, no sirva para que esté saliendo a cada rato para que nos volviera un accidente. Porque, en definitiva, si eso sucede, es porque nosotros, como sociedad, estamos fallando y mucho. Felicitaciones bomberos y adelante. Felicitaciones bomberos y adelante.